En realidad, Lustó es un camaleón y se va acomodando en función de cómo puede conseguir cargos o conseguir alguna ventaja. Con lo cual, de Lustó a mí no me sorprende nada. Es más, le diría que fue bastante coherente y consistente con sus posturas, porque la realidad, él fue el ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner y él fue el responsable de la 125, con lo cual dejó al país al borde de una guerra civil. Él fue presidente del Banco Provincia, en el cual hizo un verdadero desastre. Eso se lo puede contar el ministro Guillermo Franco, que fue quien tuvo que hacerse cargo del banco después de la desastrosa gestión de este muchacho, o el desastre que hizo como ministro de la Producción. Es decir, todo lo que tocó lo rompió. Es decir, es una suerte de incompetente sistemático, tipo Kicillof.